Mi nombre es Cintia Elisa de Paché Rosorio, estudio Administración y Negocios Internacionales y estoy en noveno ciclo. Yo participé en el viaje de estudios a China en este año, febrero-marzo. Visitamos cuatro ciudades, tuvimos conferencias realmente importantes que creo yo que suman a mi carrera profesional. Participamos cerca de 40 alumnos y todo salió como se planeó. En lo personal te ayuda mucho porque creces, te haces más independiente, adquieres nuevas experiencias y en lo profesional el tema relacionado a la cultura, que es totalmente diferente a la nuestra, creo que nos ayuda mucho a ver cómo vamos a manejar nuestra carrera en un panorama más amplio. Todo lo que practicamos o lo que aprendemos aquí en las aulas lo aplicas realmente allá o ves cómo se aplica de diferente manera en una cultura diferente. Lo que tú tratas es de ver, comparar lo que tú sabes y complementar con lo que estás viendo allá para luego en tu propio país aplicarlo de la mejor manera. La visión de lo que tenías cambia. Tú no solo quieres ser exitoso acá en tu país, sino a nivel mundial, a nivel internacional. Que se atrevan a viajar, si tienen la oportunidad, salir les va a llenar de muchas experiencias, van a conocer muchas personas, lugares, cultura. Y eso no solo les va a ayudar para crecer personalmente, sino también profesionalmente.